¡Suscríbete al canal! 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 dejo a tres a veces agarramos a dos son tres El enemigo es seco Me hago a golista Ah, no voy a jugar el enemigo No voy a jugar porque ya te pego el enemigo Porque te perdes Tienes... Tienes el enemigo, no? Tienes el enemigo Tienes el enemigo Tienes el enemigo Tienes el enemigo Tienes que meter la Jeter Ahí le pongo un Tantri para el... Para el... para el mierda del round 2 ¡Ah, no! ¡Este lo mide! ¡Mételo todo! ¡Mételo todo ahí! No hay manos de nuevo No hay manos de nadie Tengo el lift todavía Perdóname El piloto no, no, no estoy viendo esta a la derecha a la puta yo solo en feurito yo solo en feurito mira, mira, mira mira yo, es feurito ah, yo solo en feurito no, no 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 tanquea, tanquea, Místico no Místico, tanquea, por favor oh ya te acaban de robar puta, lo atabamos, político el chale es mi de chale es mi esposa no están a pelear hay un juego de empoderada No, 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 no... P***, le pegabas a Naito, pero... ...le quitamos el mod de...le quitado... ...hasta, sin interés a los ignorados. Ah, ya puedo. ¡Fuego! Por si acaso yo ni estoy jugando, gente. Ah, o sea, yo estoy hueveando, además. No quiero jugar esto. Al siguiente voy a jugar, tranquilo, porque... ...siento que... ...el round de Mystic está... ...o sea, se huevea mucho. Cuando hace stream, no juega ni siquiera concentrado. No está más explicando a la gente. Y los otros dos, bueno, son una caca. Aparte es ranked party, a mí no me importa. ¿Qué más leyes contra él? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡No ascúate! ¡No, no, no! ...0, no, 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 no... ¡No, no, no! este es el enemigo chicha estas con maestrom si? claro si y magnet hay maestrom que los blancos, vamos a ver si es un poco maestrom y magnet este era para ganarlo, es un pacifico si si voy a jugar un rank solo hasta que vuelvan que? voy a jugar un par de rank solos LOL